Este es el laboratorio Que buscaba Y aunque no la pueda romper Está bien, puedo imaginar que estoy Del otro lado, viendo al mundo en un espejo Que se quiebra y nos maldice Y en la fisura puedo ver Como todo se multiplica y lo contiene La dualidad Esta es la razón Que se escapa Bajo la tormenta de mi corazón Pero no importa, está bien Puedo imaginar que te alcanzo Y que no hay piedra Que no pueda saltar Para llegar a vos Y a tu muralla de perlas Que se lanzan sobre el mar Separándonos del tiempo Y del sol Que se filtra por los huecos que fui haciendo Mientras todo se perdía En la colina de algún sueño Disipada En la colina de mi mente De la que ya no queda nada Hay nuestro Visto Visto Y el otro Lado ¿Dónde Estás? Oh No, 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 no No, 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 no Cuarenta grados adentro Casi treinta y ocho No es nada raro Es que el sol acá pega mucho El agua sale caliente No puedo dormir Las frutas están podridas Se secó el jardín Y si estamos en la cama Arde transpirar Los que se aman en verano Se aman de verdad No, 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 no No, 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 no Ah, ah, ah